Hay una historia que anteriormente existían personas muy grandes con seis dedos. Y si le cuentan, tiene seis dedos. Y esa otra de las teorías de cómo pintaron allá arriba, personas más grandes que los demás. Por ejemplo, ese que está ahí retiñido al pie, el alargado, ¿a qué se les parece? ¿Más angrejos? No, no. ¿Estás crey? No, 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 no. ¿Qué es un angrejo? ¿Qué es un angrejo? ¿Qué es un angrejo? ¿Qué es un angrejo porque tiene manos con dedos? ¿Puede ser un tipo de robador? ¿Aguar? Hacia allí, tiene garras, tiene orejas, tiene bala. ¿Sí? Ah, acá siempre dicen. No, acá para... Inicialmente no se puede hacer, pero si también no tiene dedos, si el angrejo no tiene dedos. Aquí no hay como si una historia que digamos que es allí, termina allí, no. En el raudal, aquí está como la historia, hay un país que es el ciudad que se está celebrando estos cuatro días, ¿no? ¿Y dónde es el raudal? En el raudal, aquí por la serranía, llega a Cerro Azul y sigue a raudal, que hay más pinturas también en Cerro Azul. ¿Esto es una de las que aparecen artísimas quebran? ¿Es una artísima como esta, pero no hay mucho tiempo? ¿La patrulla ya necesita mucho tiempo? En Cerro Azul, el recorrido era de tres horas, cuatro horas y media, más o menos. Y ella tiene que agendarse a Cerro Azul.